¡Vámonos! Pedime que tú quieres... ¡Vamos, pedíme! ¡Vámonos! Dejame tranquila, me voy a volver loca Quítate de encima, te quieres de sola Mi novio se tapa, con su voz distante Y un tanto de amor, ya no sé qué sé Y no pido nada, tengo la sanidad Tengo la esperanza y el corazón de engana Tengo que ser contigo, a mí no tenía la falta Pero no puedo bien tener ¿Por qué me miras con sabor? Con un querido soñador Tengo la vida, me aseguró ¡Vamos, pedíme! No puedo el amor, entiéndeme ¿Por qué me miras con sabor? ¡Vamos, pedíme! Con un querido soñador Tengo la esperanza y el amor Quítate de encima, te quiero irte No tengo remedio, yo no estoy avisando No tengo remedio, yo estoy teniendo la mano Déjame al oído para no sentir pena No tengo que sentir, no estoy en otra vez El día de hoy, el día de hoy, el día de hoy Tengo que sentir así, me acaricia la noche Me sé que sentí, cuando digo niña que falta Pero no puedo ni un de te ¿Por qué me dirás, por favor? 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 No puedo ahora, entiéndeme No quiero amores, por favor? ¿Por qué me dirás, 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 por favor? No puedo ahora, entiende, de ver No quiero, por favor? No quiero amore, por favor, Tengo que alimentarte, debajo no es, por favor? ¿Por qué me dirás, por qué me dirás, por favor? No quiero irme, te voyme ¡Gracias!